1 y 43 minutos de la tarde, los lunes es el día de la semana en el que en Onda Cero Madri Norte nos ponemos el delantal de cocinero para aprender algunos trucos y también algunos platos suculentos con restaurante Lutín de Cerceda, lo hacemos y bueno pues en esta ocasión vamos a descubrir un plato de la cocina vasca que está riquísimo, así que vamos a hablar ya con Rafa García que es su cocinero chef al que ya saludamos, muy buenas, ¿qué tal? Estamos ahí, sí, con eso. Hola François, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te pillamos en faena. Muy buenas, estamos ya hoy un poquito como se nota un poquito la subida a la sierra de nuestros mareleños, estamos un poquito más leadillos de lo normal, pero encantado de recibirnos aquí. Igualmente, bueno pues hoy vamos a descubrir el pastel de cabracho. Muy bien, pues nada, fíjate que nombre que parece que nos vamos a una pastelería, ¿no? El nombre de pastel, meterlo dentro de una cocina, tenemos todos la imagen de algo dulce, ¿no? Pues no es así porque el pastel, y de esto se lo debemos un poquito a la cocina asturiana y a los vascos, hicieron esta magnífica elaboración con pescados de roca, incluso también con pescados como la merluza, pero el más conocido quizás sea el pastel de cabracho, que el gran Juan María Artac, este cocinero tan estrellado y que tanto ha popularizado nuestra cocina española y sobre todo, bueno, pues la de su origen, la vasca. Así que es un plato muy rico que se puede consumir durante todo el año y, bueno, pues la elaboración no es compleja y la podemos hacer, yo creo, en casa con unos cuantos truquillos que os demos, lo podemos hacer, Juan Juan. Antes de nada, el cabracho este, con el que vamos a utilizar, que vamos a utilizar para esta receta, ¿exactamente qué tipo de pescado es? Bueno, pues es un pescado blanco y es verdad que donde más es un pescado de roca, donde se suele encontrar. ¿Y qué podemos contar de este pescado? Bueno, pues mira, tiene unas espinas que si no se, este pescado no se cocinase, sus espinas son, tienen un poquito de veneno, ¿no? Para defenderse él en su hábitat y, bueno, también sería un poco perjudicial para nosotros si no lo hiriésemos, ¿no? En una medida muy corta, pero sí que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Es muy espinoso, solo podemos aprovechar de él a lo mejor un, diría yo, un 10, un 15% de todo el volumen de este pescado, pero la parte que se puede aprovechar es exquisita, tiene un sabor y aunque por afuera tenga un color que nos engaña, que sea con ese color rosáceo, rojo, intenso, luego su carne es blanquísima y con él podemos hacer la siguiente elaboración. Venga, pues vamos a dar primero los ingredientes, además del cabracho, ¿no? ¿Qué otros ingredientes vamos a utilizar? Pues mira, necesitaríamos pimiento rojo, pimiento rojo fresco, ¿eh? Necesitaríamos sal, pimienta, cebolla, puerro, necesitaríamos un toquecito de ajo, aceite de oliva, por supuesto, los lomos del cabracho, que este sí, le tendremos que antes dar un escaldado en agua, ¿vale? para tenerlo ya en esta elaboración y que no sufra tanto luego ya su carne. Huevos necesitaríamos, utilizaríamos también nata de cocinar y ketchup, ketchup, ¿qué pinta aquí el ketchup? Sí, eso me pregunto yo, que además no es un ingrediente muy común, ¿no? En las recetas, de hecho, el ketchup está un poquito denostado. Sí, tienen al ketchup, la verdad es que lo utilizamos de una manera, a veces dándole poco valor a esta salsa, pero si se utiliza correctamente, al final sabemos que procede de un ingrediente fabuloso que es el tomate y que está tratado de algunas maneras. Y en este caso nosotros le vamos a dar, para darle más que el tomate, lo vamos a utilizar con el ketchup, con ese sabor ya que tiene un poco dulce y con ese toquecito de vinagre para que este plato le conjuguemos perfectamente, ¿no? Y que tenga luego también un color muy agradable a la vista del plato, que no sea ese color tampoco tan intenso del rojo del tomate y nos va a parecer un color precioso al cocinarle con el ketchup, en la medida correcta, ¿vale? Así que, bueno, si quieres te damos unos pasos rápidos de cómo lo podríamos hacer. Disponemos ya de una olla de las medidas que vamos a utilizar, que van a ser pocos ingredientes, echamos el aceite de oliva, rehogamos todos nuestros ingredientes como el pimiento rojo, la cebolla, el puerro, los ajitos. Vamos a salpimentar y ahí le vamos a añadir, ya cuando todo esto esté caído, le vamos a añadir los lomos que previamente, como hemos comentado, les hemos dado un escaldado en agua, no mucho también para que no pierda todo su sabor, pero cuando ya entren con los demás ingredientes que no le rompamos mucho, ¿no? Una vez que todo esto lo cocinemos un poquito, le vamos a sacar del fuego, le vamos a agregar seis huevos y un litro de nata en esta medida para triturarlo un poquito todos estos productos. Una vez que los trituremos, le vamos a añadir luego el ketchup, le vamos a ver el ketchup y le vamos a ver el color que queremos que queda en nuestro pastel de cabracho. Cuando esté ya todo metido, le vamos a meter unos moldes que los vamos a poner previamente con un poquito de mantequilla. Si nos queremos saltar el paso de la mantequilla, ponemos papel film en un molde para horno y esto lo vamos a cocer. Muy importante, baño María. Al baño María en el horno a unos 180 grados y según la altura que le demos a nuestro recipiente valoraremos el tiempo, pero yo creo que en una hora, en un modelo estándar, podemos tener este pastel terminado. Lo dejamos enfriar y al día siguiente lo tenemos listo para desmoldarlo y le vamos a poner algo, una salsa blanca, la salsa, una mayonesa, le vamos a dar unos toquecitos de salazón con esas huevas de bujol que son tan ricas en boca al aportarnos todo ese lloro del mar y al lío, al lío. Ya si queremos ponerle unos brotecitos verdes para también tener esos matices frescos cuando lo comamos, sería un plato exquisito en esta época y en cualquiera del año. La verdad es que suena estupendamente, de hecho estamos aquí el compañero técnico Han y yo no solamente apuntando sino también pensando ya irnos a buscar a la pescadería este cabracho para poder cocinarlo con estos trucos que nos han dado. Bueno, pues Rafa García, chef de restaurante Lutín de Cerceda, muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche de Reyes, que te traiga muchas cosas, que sabemos que ha sido muy bueno este año y nada, ya nos vemos en una semana con más recetas. Fenomenal, pues nada, igual que acordaros de que el rey Baltasar tiene mucha importancia, así que prestarle atención, no todo se puede ver negro en esta vida. Desde luego, gracias, hasta la próxima.